Me llamo Delal Pilindoan, soy abogada de derechos humanos y también estudiante de máster en Estambul. Estoy trabajando en Estambul y ahora estoy ocupada con terminar mi tesis sobre derecho constitucional comparado, incluyendo especial trascendencia constitucional en la doctrina española. Además, puedo decir que soy una activista de derechos humanos. Ahora, los primeros problemas en Turquía es, como sabemos por las estatísticas de tribunales o Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es la libertad de expresión. Porque, ¿cómo que yo trabajo también en una asociación que especialmente trabaja con los periodistas, académicos y estudiantes, o también personas quienes sus derechos fundamentales han sido vulnerados? Puedo decir que la primera cuestión es la libertad de expresión, porque ahora casi 100 periodistas están encarcelados. Y también muchas personas están acusadas por insultar al presidente y también, por ejemplo, hacer propaganda para una organización terrorista. Pero la única evidencia es cuando miramos, son artículos o llamadas o tweets y nada más. También otro problema es que el gobierno ahora recorta mucho, según las leyes, los derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la manifestación o derecho a la reunión. Ahora, también, por el efecto del COVID y la pandemia también, recortan mucho las manifestaciones que se quería realizar en las plazas de Estambul, por ejemplo. Y es que estas temas van muy graves y hacen problemas muy graves en Turquía ahora. La sociedad civil tiene un rol muy importante para proteger y promover los derechos fundamentales y derechos humanos ahora en Turquía. Porque ya nos queda la única manera de hacer un cobildeo internacional para proteger y promover los derechos fundamentales con las organizaciones intergubernamentales, organizaciones internacionales y la sociedad civil. Temas como la libertad de expresión, el derecho a la asociación y la libertad de prensa, así como todas las violaciones de derechos humanos, forman parte de la actividad profesional de la sociedad civil. Y también es muy importante para denunciar las violaciones de derechos humanos según los informes. Con el apoyo internacional, nosotros podemos denunciar las violaciones de derechos humanos a todo el mundo. Por eso, esta cooperación internacional es muy importante para nosotros, porque cada vez, cada día o cada mes, el gobierno intenta recortar nuestra voz. Como vimos en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia de Osman Kavala, que es una persona, una persona de sociedad civil, una figura muy importante, y el gobierno en cada movimiento de la sociedad civil intenta recortar la voz de las organizaciones locales, porque en cada oportunidad nosotros intentamos denunciar las violaciones a todo el mundo. Y también algunas organizaciones no gubernamentales reaccionan muy bien, con mucho apoyo y mucha solidaridad. Es muy importante tener una relación con todo el mundo y con las organizaciones internacionales para trabajar y proteger derechos humanos juntos. Gracias.